Yo voy a hablar con la puta policía y les voy a decir que ya no te quiero aquí, voy a ir con la juez para que te vengan a tocar a coger el puto lugar. Porque esos son pendejarras que tú haces. Ahí te sale el puto teléfono. Yo ya te dije, no quiero que estés grabando dentro de la casa. No quiero que estés grabando a la sociedad que no te pertenece. Ahí están los muchachos comiendo sopa, mirando para arriba. Tú eres el que te pasa abriendo la ventana de mis plantas para estar poniendo la cama ahí. Si tan hombre eres, ¿por qué nomás se los confronta? Si tan hombre eres, ¿por qué nomás se les rompe la cara para que te vean su madrazo ahí? Si eres buen hombre trabajando para el otro, ¿para quién? Ven, confronta a los muchachos, ven, tócales el timbre, diles, que te dejen entrar para que veas quién vive ahí. Ellos eran unos niños cuando ellos ya estaban viviendo ahí, cuando nosotros llegamos. Y ahora le quieres hacer miserable a esa gente ahí, siendo buenos muchachos. Tú siempre estás provocando a la juventud en vez de ayudarlos y darles un consejo. Tú estás provocando a esos niños a que te den un golpe o que te den algo más. Ellos son buenos muchachos y tú a eso estás provocando. Igual tú no me estás provocando a mí para hacerme enojar. ¿Qué tienes que estar poniendo en la cámara ahí, en la ventana, para estar grabando lo que yo estoy hablando? Eso no es justo. Y lo peor es que ahí se van. Gracias. 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 , chilluco. It's 11.55am... Thursday, November 7, 2024, ex-wife, reaction, response, damaging foam. Organized crime family, creating conflict and concern, anger and confrontation, bone damage. Manipulation of family is very important regarding unsolved murder cases of identity theft Medicaid. So, there you have it, folks. Organized crime family, manipulation of conflict among families is very important. So, there you have it, folks. 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 So, there you are. Gracias.